Hemos llegado al barrio Libertati, que es todo lo que está aquí atrás. Que es el barrio japonés aquí en Sao Paulo. La colonia japonesa aquí en Sao Paulo, ¿cuánto tiempo tiene más o menos? 100 años. ¿Cuánto? 90, 100 años. Estamos en un supermercado de productos japoneses. Marukais. Vamos a comprar bento. Bento es la comida típica del Japón. Recibamos en el primer pasillo. Pero después de dar una vuelta por toda libertad, regresamos acá para comprar el bento, para llevar en el viaje. Porque aquí estamos en Sao Paulo, pero nos vamos a Santa Cruz. Los ríos paro. En todo variado. Sí. En todo variado. No voy a llevar de pecho, ¿no? Bueno. ¿Cómo es que se llama esto? Conito. Ah, tengo un conito aquí también. Sí. Demaki. Temaki. Sushi ¿Quieres un temor? ¿Eh? Póngale ahí un temor ¿Quieres un salmón? ¿Quieres un hume? ¿Humé? ¿Es un hume? ¿Es un hume? ¿Es abierto? La ciruela Este es para la cena, ¿no? Sí Hay sushis de todos los tamaños, sabores y colores ¡Mmm! ¡Sentador! ¿Ves a hacer el mochis aquí? ¡Muchis! ¡Muchis! ¡Muchis aquí para $16,99! ¡Es! ¡Lá es 22! ¡Muchis! Aquí están los dumplings o llosas Hay de legumbres, carne de cerdo, de todo tipo ¡Muchis! Mira toda la cantidad de arroz para sushi que hay aquí Hay varias marcas De esto no encuentro en Guayaquil Necesito una loya, una tienda como la de aquí en Ecuador Maruca y Liberdade Maruca y Liberdade Aquí es que Ayunque está comprando Aquí es que la gente está comprando, perdón Se me mezcla el portugués con el portuñol Tenemos las compras El bento y seguimos paseando en Liberdade Que es todo un barrio japonés Donde hay varias tiendas o loyas como las llaman aquí Información importante, aquí el dólar está 5 a 1 Cinco reales, un dólar Uy, la iglesia está pequeñita ¿Qué? Esa iglesia, ¿qué? La iglesia nos ahorca Nos ahorca, ¿eh? ¿Qué? ¡Salo! ¡Salo, papiro!